Convertida en una auténtica catedral con una bóveda de dos toneladas de peso, la librería Akira Comics de Madrid es desde 2012 la mejor tienda de cómics del mundo. Esta tienda de 1.080 metros cuadrados parece recién salida de un libro de Tolkien, de Uderzo o del mismo Verne. Lo que hemos hecho aquí tiene todo como su lógica, no están puestas las cosas al tuntún o por estar, sino que todo más o menos, teniendo en cuenta que está hecho dentro de un local y tiene las medidas que tiene, pero que tiene una consistencia interna como si fuera una catedral del siglo XIII, incluso con el desgaste y todo. Los elementos decorativos de Akira hacen referencia a toda la galería de personajes que aman y respetan los Marugan, como Darbader Goku, Yoda o Alien. También cuenta con una muy real puerta de moria que ofrece al visitante una experiencia de iluminación idéntica a la que todo el mundo conoce de las películas de Peter Jackson. Entonces en las vidrieras lo mismo, hicimos una selección que va desde Ranma, que le tengo aquí a mi lado, el Shinsha Ho, Tiamat del Daño en Sandragons, Conan, Vader diciéndole a Lu que es su padre, detrás mío está, por ejemplo, Goku cuando se hace superguerrero en Namek, también muy mítico. O sea, era una selección que al final fuera muy integradora de todos los elementos culturales que tenemos en un tipo de tienda así. Y a punto de cumplir 30 años, esta librería volverá a presentarse este próximo mes de julio a los premios Eisner para intentar convertirse otra vez en la mejor tienda de cómics.